Noticias Caracán Vigue el carácter a Maturana. Algo me decía que iba llegar la pelota ahí. Y por suerte llegó. Y pude pegarle de buena manera. Pude aportar con un gol. Y es una de las funciones que tengo que hacer en este equipo. El primero quizás siempre es bueno poder hacer rápido el primer gol, pero son partidos de preparación. Espero que salgan mucho más de eso en el campeonato que es donde valen más.